Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Mauricio Alonso, Helson Calabay, Misael Tunche, Walter Angelino, Dylan Alexander, Michael Ufre. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. No olvides recargar tus God Points en la tienda más económica. Cracks, el día de hoy les traigo un video muy diferente de lo habitual. Es un video de una sala donde estuve enfrentándome contra algunos seguidores, pero lo interesante es que en el directo quería intentar algo nuevo. Dije que podían hacerme stream sniping, que no había miedo alguno. Si quieres estar presente en una de estas salas, sígueme en la plataforma morada donde pronto haremos directos y me ayudarías a llegar a los mil seguidores. Te lo agradecería mucho, crack. El link está en los comentarios. Veamos, crack. La primera partida aterricé en módulo. La idea era no quedarme tanto tiempo en un solo lugar porque todos sabían dónde estaba y no tardarían en rushearme. Intenté atacar, pero luego me di cuenta que eran dos, así que me retiré de allí. Me mantuve en movimiento constante. Mientras me desplazaba tenía que estar alerta. También necesitaba conseguir armas y municiones, todo lo necesario para sobrevivir. Y al mismo tiempo me di cuenta que venían por mí. Era evidente que sabían exactamente dónde estaba, ya que podían ver cada uno de mis movimientos en el directo. Pude abatirlos. Mis movimientos en tiempo real van adelantado como tres segundos a los del directo. Y eso será una pequeña ventaja para mí, lo cual decidirá mi supervivencia. Necesitaba conseguir una escopeta. Pude conseguirla, pero estaba sin municiones. Maldición. Al mismo tiempo escuché que otro equipo venía por mí. No podía ni darme un respiro, ya que si me detenía por un momento llegaban por mí. Abatido. Necesito perderlos por unos momentos. Tengo que recargar mi escopeta para poder enfrentarlos de cerca. Venía siguiéndome. Esto sí es complicado, cracks. Enfrentarse a alguien que viene con la intención de matarte y que sabe exactamente dónde estás, es difícil. He regresado nuevamente. Intentaré caer por aquí. No hay nadie. Mi compañero viene conmigo. Me acerco poco a poco a las zonas donde hay luz. Está todo trampeado. Y desde el otro lado me están disparando. Mi compañero fue abatido. Siguen allí. Creo que es más de uno. Parece que están peleando. No puedo aprovechar el momento para eliminarlos. El lugar está lleno de trampas, así que no será buena idea bajar por ellos. Este jugador quería matarme. Cayó directamente conmigo. Era el mismo el que me había matado anteriormente. Hay tiempo para hacerle el sin respeto. No puedo confiarme demasiado. He logrado tomar un respiro, pero no tardarán en venir por mí otra vez. Seguiré rotando sin detenerme. Solo así no podrán caer exactamente donde estoy. Muy mala decisión tomarse el tiempo para lutear en este tipo de lugar. Aquí no te puedes dar el gusto de elegir el arma que tú quieres. O terminarás muriendo mientras estás despistado. No puedo distraerme tanto. Que ya hay alguien apuntándome y listo para matarme. Ya vienen por mí. La pelea se complicó en este lugar. No había ninguna salida, ya que todos mis enemigos estaban dentro de la casa. De cualquier forma iba a ser derribado. La primera partida culminó aquí. Dos de mis compañeros no pudieron acercarse para trabajar en equipo. Así que se me complicó aún más la situación, ya que muchos buscaban mi cabeza. En la segunda partida tuve un poco más de suerte. Logré sacar mi arma de la caja, el cual ya es una gran ventaja. También fui derribado, pero luego regresaba para dar batalla. Me mantuve al margen de la zona, pero siempre en movimiento constante, atento a cualquier movimiento enemigo y preparado para cualquier tipo de combate, ya que en cualquier momento llegaban a rushearme. Aquí vienen dos jugadores. Ya saben de mi posición. Abatido. Listo. Baja confirmada. Seguramente volverán a caer. Sí que estaban bien equipados. Tengo muy buena posición de ataque. Además, mis compañeros están cerca. Así tendremos más oportunidad de ganar. Estar en una sala donde la mayoría quiera eliminarte es demasiado difícil, cracks. En algunas situaciones los disparos venían desde direcciones donde no estaba preparado. Es un buen entrenamiento para mejorar mis reacciones. Crack, si has llegado a esta parte del video, agradezco mucho tu apoyo. Y no olvides suscribirte y compartir el video.